Muchas gracias, ¿eh? Perdoname, ¿no? No. No quería ser una deuda, ¿no? Pero sí. Esto otra vez. Si por lo menos pudieran hacer silencio. Ella empezó, yo. Y vos que le hacés gestitos para que te mire, ¿eh? ¿Qué es esto? Están locas. Les pedí una cosa nada más. Que hagan silencio. ¿Saben lo que vamos a hacer ahora? Se van a volver a sentar cada uno en su lugar. Vos ahí. Vos ahí. Y yo acá. Nos vamos a tapar los ojos y cada uno va a intentar olvidar la presencia de los demás. Olvidar. Sí. Qué trivialidad. Olvidarse. Mirá, querido. Por más que vos te cosas la boca o te cortes la lengua, seguirías pensando y seguirías existiendo. Y yo tu pensamiento lo escucho, ¿sabés? Lo escucho, hace ruido y grita dentro de mi cabeza como un reloj despertador. ¡Tic-tac, tic-tac! Y ustedes también escuchan mi pensamiento. ¿Vos? Hasta la cara me robaste. ¿Por qué la podés ver y yo no? Y a ella también me la robaste. ¿Por qué? ¿Qué te pensás? ¿Que si estuviésemos solas, sin vos, me trataría así como me trata? No. Sácate las manos de la cara. ¿Por qué no voy a dejar que todo esto se te haga tan cómodo, ¿sabés? Está bien. Está bien. Me parece que teníamos que llegar a esto. Nos manejaron como a chicos. ¿No se dan cuenta? Si por lo menos me hubiera puesto con aules. Los hombres se salen callados. ¿Qué pasa, linda? ¿La verdad que te gustó? No me topes. ¡Ey! Con confiante, ¿sabes? A mí me gustaban mucho las mujeres, ¿sabés? Y yo les gustaba mucho a ellas. Así que tranquila. Ya no hay nada más que perder. Educación, ceremonias. ¿Para qué? Si muy pronto vamos a estar tan desnudos como los gusanos. ¡Dijame! ¡Dijame! ¡Como los gusanos! Y no digan que no se los advertí, ¿eh? Yo no les pedía nada. Un poco de paz. Silencio. ¿Cómo se estaba hablando parado entre las mesas y los compañeros lo estaban escuchando? Pero no, ya está. Ya no habla más. Y lo que pensaba de mí volvió a su cabeza. Pero está bien. Ahora vamos a tener que llegar hasta el final. Y quiero saber con quién me tengo que enfrentar. Ya lo sabés. Ahora ya lo sabés. No. No, no, no. Hasta que cada uno no confiese por qué lo condenaron es como si no supiéramos nada. A ver, vos. A ver, empezá. ¿Por qué? Yo no sé nada. No quisieron decirme. A mí tampoco me quisieron decir nada. Yo me conozco bien. Dale. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo de empezar vos? Está bien. Bueno, yo primero. Yo no soy ninguna joya. Bueno. Ya sabemos que desertaste. No me vuelvas a hablar de eso. Yo estoy acá. Porque torturaba a mi mujer. Durante cinco años. Imagínense. Apenas hablo de ella, ya la veo bien. Lo que me interesa es Gómez y la veo a ella. Durante cinco años. Ahora acaban de devolver mis pertenencias. Está sentada al lado de la ventana. Puso mi saco en sus rodillas. El saco tiene doce agujeros. La sangre ya aparece como si fuera óxido. Y los agujeros tienen los bordes chamujados. ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? Yo volví a mi casa borracho como un cerdo. Con olor a vino y a mujeres. Ella se había quedado despierta toda la noche. Pero no lloraba. Yo no me arrepiento de nada. Lo voy a pagar muy bien, pero no me arrepiento de nada. ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? Tiene vocación de mal decirlo. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué? Porque era fácil. Bastaba una sola palabra para hacerla cambiar de ánimo. Pero nunca un reproche. Nada. Era irritante. ¿Vas a llorar? Es que me admiraba demasiado, ¿entendés? No. A mí nunca había me admirado. Bueno. Mucho mejor para vos, entonces. Todo esto te debe parecer abstracto. Mirá. Te voy a contar una anécdota. Yo había instalado en mi casa otra mujer. Qué noches. La mujer dormía en el primer piso. Así que seguro que escuchaba todo. Ella se levantaba primero. Como a nosotros se nos pegaban las sábanas. คleo. No. Ahora. Adiós. Peña.